Oye bro, te mando audio por aquí que yo creo que es más fácil. Para el capítulo 3 de la peli, si vamos a cerrar con ello toda la etapa de los rosas, molaría que empezase con el making of de amor, lo que tengas. Quiero que empiece con eso, para reflejar lo que quería Javi de la estampa de la piedad con yo en los brazos de mi madre muerto. Dejar atrás la imagen esa del niño, de todo los rosas, infantil, la odon de azúcar. Y poder hacer un resumen de todo este año. Pero está ahí que el Jai. ¡No hay poos! ¡Viejo un rosas pocos! ¡Listo de los ojos! ¡Como! ¡Porque de amor! ¡Mmm! ¡Síleta! Aquí arriba Sonidia Aquí arriba Sí o sí Por mi madre, por mi sí Por mi vida, mi familia, mi panita Por aquí, sí o sí Amor Quiero un aplauso enorme para este cabrón Vosotros habéis visto los hijos de puta Que van por ahí votando en ritmos americanos ahora, ¿no? ¿Sabéis quién lo hizo antes que ninguno de esos? Este cabrón Muchísimas más para el costador Escube al suelo si bebiste de mi fuente Lo que ahora hago te parece insuficiente Escube al frente Cuando el rebufo te dé del lado Quiero saber lo que se siente Pa' los OG siempre fui un niñato Pa' tus OG un segundo plato Bicho flaco raro de talento malgastado Niño rico blanco narra seco el telediario Pues no, todo bien Nada, a gusto Todo bien Pero es eso, tío, que estamos empezando Que yo y Balvin se pegó con Trent Sí, sí, sí Y se pegó bien Y se pegó bien En plan, que hay tiempo, cabrón Tío, puto follo Y se pegó bien Buenas noches para el Jorge Porque no veas No hay nada Vamos a contar un eh Celesta, contamos una historia Ok Vamos con ello, hermano. Muchos años en el console, casi encima 33. Travel más, travel menos, friends. De todo lo que empezamos, ¿a poco se vuelto a ver? Joder, hermano. Muchos años en el console, casi encima... Tú síguele, que vas muy bien y... Tú dale fuego a todas las rolas, como sea. De todas te sale guapito el rollo. Eso es, hermano. Vamos a tocar, se vuelto a ver. Órale, órale, órale. Empezó oyendo la red. Órale, órale, órale. Haciendo billetes. Órale, órale, órale. Empezó oyendo la red. Órale, órale, órale. Estamos fuertes. ¿Qué es lo que es, papá? ¿Dónde está el billete? ¿Qué es lo que es, papá? Yo sé que no le mete. Estamos activados, 24-7. Estamos activados, traemos el piquete. Dólares, dólares, dólares. Dólares, dólares, dólares. Dólares, dólares, dólares. Dólares, dólares, dólares. Y tenemos a ganas de presentar los ross aquí. El tema que voy a cantar ahora es un tema que a mí, personalmente, de los que más me gusta. Vamos a hacer un videotito ahora, con todos vosotros. Todos apelotonaos, apelotonaos, todos pegados aquí delante todos, ¿vale? Este tema, este tema se llama Aunque digan que yo. Vale, vale toda la mierda ese que habla de mí. Vamos pa' ahí. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué dice? Mira aquí los chavales. Estoy con mi hermano que llevo escuchándolo muchos años. La peli, episodio 4. La peli, episodio 4. ¡Sí, sí! 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 ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí!